¿Cómo están los compañeros y amigos del canal? Les invito a que en este momento, en 30 minutos se va a subir un video donde hicimos una exploración en una casa llamada la casa de las gemelas una casa muy famosa, que se escuchan muchas psicofonías ahí, anteriormente hice un video del cubo haciendo este video el día de ayer en la noche fuimos a explorarlo y nos quedamos impresionados chicos, escuchamos muchas cosas, muchos ruidos, el cual ya edité, ya remarqué los puntos de escuchar esto, y la verdad a mi me llamó mucho la atención, hay cosas que no escuché hasta la producción, hasta la postproducción hasta la edición del video, así que te invito a que lo veas, son 40 minutos, es muy largo, pero te aseguro que con el tiempo que te has escuchado las cosas, te distraes y pasa rápido el tiempo, el primer video que hay en mi canal y el segundo en Todo Paranormal TV, abajo de la descripción va a estar, te invito a verlo no te lo vais a perder, faltan 27 minutos para el estreno, espero que lo vean y le den like al video y nos vemos para la próxima